Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de configurando cámaras, seguimos con la Fuji y con la XS10 en el cual hoy vamos a ver los ajustes de disparo de la cámara y bueno, ¿qué más deciros? Pues que si os habéis perdido algún vídeo de este curso, por aquí os dejo mi página web donde vais a poder ver todos los vídeos de esta cámara de forma ordenada. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver el menú de modos de disparo de la Fuji, de la XS10 y para ello no me quiero demorar y nos vamos al ordenador para ver estos menús. El siguiente submenú es el de ajustes de los modos de disparo, que las dos primeras opciones, el de escenas y el de ajuste de filtros, están deshabilitados porque funcionan con JPG. El siguiente es el modo de visor de deporte, que lo tengo desactivado, podríamos activarlo desde aquí y nos dice que no se puede usar con el manual, el enfoque manual y el otro. El predisparo lo tenemos desactivado, lo podríamos activar, pero este solo funciona si tuviéramos activadas las ráfagas del disparo. Autodisparador lo tenemos en no y desde aquí podríamos ponerlo a 2 o a 10 segundos para si queremos salir en nuestra foto. Ajuste de guardar temperatura en automático, podemos darle a que sí o que no, que nos guarde la temperatura de color. Luz del temporizador en auto, es para cuando lo ponemos con temporizador que parpadee la luz para que sepamos cuando ha disparado la fotografía. Desde aquí tenemos el disparador con temporizador e intervalos, que sirve para hacer los típicos timelapses, por ejemplo. Y desde aquí podríamos generar el intervalo, la hora, los minutos, los segundos y el número de veces que se tiene que disparar. En el siguiente submenú tenemos el suavizado de exposición, disponible en temporizador a intervalos, el ajuste del horquillado de la autoexposición, que desde aquí podemos ajuste de cuadros por paso, cuadro continuo o el ajuste de secuencia. Si queremos la arreglada, luego la subexpuesta y luego la sobreexpuesta, o si entramos, lo podemos poner reglado, sobre expuesta, subexpuesta, arreglado, subexpuesta, sobre expuesta, luego subexpuesta, arreglada, sobre expuesta y al revés. Esto ya va sobre gustos. Yo de normal, casi siempre ahora, me he acostumbrado a trabajarlas primero la subreexpuesta, luego la arreglada y luego la sobreexpuesta. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso le das a la campanita y yo te lo agradeceré eternamente. En el siguiente tenemos lo que es la simulación de película continua, que desde aquí podemos elegir las películas, en películas 1, 2 y 3, y dentro de cada una puedes elegir la que quisiéramos, de las que tenemos en la cámara. La siguiente es el ajuste del bracketing de enfoque, que lo tenemos en manual o en auto, y esto es para hacer, sobre todo para macro, para hacer el macro extremo que vaya cambiando los distintos puntos de enfoque para tener ahí un apilado maxificado de enfoque. Luego la fotometría, que no nos deja activarla, el tipo de obturador, desde aquí tenemos el obturador mecánico, el obturador electrónico o el mecánico y el electrónico, de ahí el ME que estábamos viendo antes. Con el mecánico y el electrónico o el mecánico solo puede disparar hasta un 4 milavos de segundo, pero con el electrónico puede disparar hasta un 32 milavos de segundo, y luego con el mixto el mecánico y el electrónico va a disparar hasta un 4 milavos en mecánico y si subes más velocidad, cambia el electrónico. Yo de normal lo tengo en mecánico. Me gusta que haga ruido cuando hago fotos. Reducción de parpadeo, entramos y aquí tenemos para todos los fotogramas el primer fotograma o ningún fotograma. Esto ya depende. A mí el blackout me molesta bastante y prefiero que no me parpadee. Luego aquí tenemos el estabilizador de imagen, ya que esta cámara tiene un ibis y si entramos lo tenemos en continuo o solo en disparo. Ajusta la longitud focal adaptando el montaje al usar el adaptador del montaje. Pues desde aquí nos activaría lo que es el ibis. En el tercero tenemos el ISO nominal, que en estos momentos lo tengo a 160, que es el base, pero tenemos un 125 y un 100, hasta un 80 y en auto. Y por arriba, bueno, tenemos más de un auto por lo que estoy viendo, tenemos hasta un 12.800 reglado y luego tenemos un 25.600 y un 51.200 no reglados. Es bastante ISO lo que tiene esta cámara. Yo lo he probado hasta un ISO 2500 y ya coge un poquito en 2500 para mi gusto y mi tolerancia, pero bueno, no está nada mal. Y luego comunicación inalámbrica, que en estos momentos está desactivado porque no tengo ningún remoto activado. Bien, ¿qué os ha parecido el vídeo? La verdad que todos los menús de configuración son muy importantes, pero siempre solemos dejar algunos por alto porque no los entendemos o por necesidad, que no nos hace falta básicamente. Pero bueno, siempre está muy bien saber todas las partes de nuestra cámara, cómo funciona cada menú de ella, cómo sacarle el máximo por partido y bueno, pues para ello están estos vídeos que espero que te sean de utilidad. Y si es así, házmelo saber con un comentario y poco más. Como siempre, mis redes sociales, mi icono para que te suscribas a mi canal y algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.